Muy bienvenidos a Noticias al Día. Aquí estamos, presentes como siempre, con lo que a usted le interesa saber en el mundo de la noticia, en el comentario oportuno, cuando Chihuahua vive indudablemente como el resto del país. Y como gran parte del mundo esto se ha globalizado. Una situación desesperante en materia de inseguridad y en violencia. Y ahora para colmo esta situación emergente que tenemos en Chihuahua con la sequía de este año y la situación de hambruna que vive en nuestra sierra. Vamos a hacer escenario de un acontecimiento que para nosotros es muy importante, porque estará en Chihuahua el doctor Raúl Plasencia Villanueva, que es el presidente de la Honorable Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que hoy en día ha tenido una relevante participación en muchas cosas importantes para la vida del país. Viene y va a ser objeto de la anfitrionía de Chihuahua para estar con el licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional de Chihuahua. Y por supuesto con el señor presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el licenciado José Luis Armendariz Gómez González, perdón. El próximo martes en que se ha fijado como fecha para el informe anual del 2011 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. A este evento, que promete ser una página histórica en la vida de Chihuahua, una importante participación del doctor Plasencia, estará el diputado Francisco Javier Salsido Lozoya, presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado. Estará el magistrado Javier Ramírez Benítez, que es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. El señor general de brigada, diplomado Estado Mayor Eduardo Emilio Zarate Landeros. Estará por supuesto nuestro alcalde, el licenciado Marco Adán Quesada Martínez, presidente municipal. Y estará el maestro Guillermo Huicot Rivas, que es presidente de la Federación de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Bastante interesante y lo más importante de comentarlo hoy en Noticias al Día, es que para este martes en que va a realizarse esta celebración del informe anual, es un evento público que tendrá lugar este 7 de febrero en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que está justamente en la calle Queda 24 y Zarco, aquí en la colonia Zarco de Chihuahua. Es una reunión pública a la que ojalá y pudieran acompañarnos a estar, porque nosotros, por supuesto, estaremos como medio de comunicación, y en lo personal me corresponderá la primera oportunidad en un evento tan importante de participar como miembro del Consejo Consultivo de la Honorable Comisión de los Derechos Humanos en Chihuahua, al lado de la maestra Irma Guadalupe Casas Franco, de Sor Ester Flores Nieto, de la licenciada Cecilia González Rosé, del señor sacerdote Presbítero Javier Ávila Aguirre, y del ciudadano librado Sandoval Silva, que son miembros también del Consejo. Ojalá puedan acompañarnos, se va a escribir una página importante, y nosotros queremos ser, por supuesto, testigos de algo así. Gracias por su compañía, sigan en Noticias al Día.